Uno de los antecedentes es como la revisión del estado del arco Es decir, todo lo que hay relacionado pero con mi problema A veces hay una confusión entre los antecedentes y el marco de referencia El marco de referencia, mire donde está, aquí hay marco de referencia Aquí hay marco, o sea, marco de referencia en alfabetismo funcional Aquí hay marco de referencia, lectura comprensiva Aquí hay marco de referencia, propuestas pedagógicas para la lectura comprensiva Pero el antecedente es una pregunta relacionada exactamente con el problema que usted se va a hacer Y la pregunta clave es esta ¿Alguien lo ha hecho? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? En realidad, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuáles son los resultados de lo que hizo? ¿Y si es pertinente lo que hizo? Para lo que usted en realidad quiere hacer Pero no es una pequeña pregunta Si hay un problema, yo digo... Sino que los antecedentes se busca exactamente ¿Quién ha utilizado el cuento y la fábula para que los niños le dan mejor? ¿Quién? ¿Y ese quién? ¿Cuándo lo utilizó? ¿En dónde lo utilizó? ¿Con qué método lo utilizó? ¿En qué población? ¿En qué contexto? ¿Y con qué resultados? Entonces hay un problema Que a veces confundimos los antecedentes con el marco de referencia Y entonces metemos todo el marco de referencia en el problema Y por eso es que se infla el problema Por eso el colega insistía en un principio especialmente en este detalle Porque no es lo mismo buscar ¿Quién ha hecho lo que yo pretendo hacer? ¿A qué se ha hecho en relación con lo que yo quiero lograr? Solamente ¿Estamos? Entonces tú puedes encontrar respuestas Si hay gente que lo ha hecho Y que lo ha hecho en unos contextos, en unas situaciones Con unos métodos y con unos resultados Que para mí no son pertinentes ni son los adecuados Entonces de esta persona me gusta algo Me gustó como lo hizo Entonces voy a utilizar la misma metodología En distinta población Con distinto universo En distinto contexto Y para lograr un objetivo Que puede ser incluso no necesariamente convergente ¿Estamos? Entonces tú puedes encontrar alguna cosa Tú puedes encontrar En los antecedentes lo siguiente No encontrar suficiente información Y no encontrar nada O tú puedes Sí encontrar Si tú no encuentras Entonces tú puedes empezar a trabajar Antecedentes más empíricos Y estos antecedentes empíricos son los mismos que tú has venido trabajando O sea, es tan específico lo que tú estás haciendo Que en tus antecedentes tú narras la experiencia exitosa que hasta ahora has tenido Entonces vengo trabajando en este contexto Con esta población Trabajando con este tipo de estudiantes Y hasta ahora he logrado lo siguiente ¿Por qué? Porque nadie ha hecho eso En cambio aquí tú puedes encontrar otros antecedentes Que son los antecedentes especialmente bibliográficos Hoy pues ya hay otro tipo de antecedentes Porque no solamente a través de la bibliografía en términos de libros Sino todo lo que se está haciendo virtual Incluso hoy las comunidades están chateando lo que están haciendo No han llegado a los resultados Y ya se están hablando Y ya se están conociendo O sea, tú puedes tomar información predictiva No hemos llegado a los resultados Pero miro que ya tengo información Sobre lo que puede pasar En estos antecedentes bibliográficos Entonces tú tienes libros Para revisar Tienes textos específicos Sobre la temática para revisar También tienen las memorias De los eventos especiales En los cuales se trabaja eso O sea, los congresos Los simposios Los encuentros de los científicos ¿Por qué? Porque está más al día Pero también tú puedes encontrar Artículos científicos Especialmente en revistas Y puedes encontrar Lo que se podrían llamar separatas Que todavía no hemos sacado la revista Y de aquí a aquí la saco Y según a cada dos años la revista Yo saco mi separata Desde antes Y la hago conocer a la comunidad científica O lo puedo hacer también A partir de boletines informativos Incluso lo puedo hacer Con toda la tecnología virtual Que se está manejando O sea, puede ocurrir que Tú tengas antecedentes bibliográficos Es más importante De abajo hacia arriba ¿Por qué? Porque Supongamos que yo tengo un problema Y tengo el problema En la lectura comprensiva Y entonces Me compro un libro Que habla de lengua, lenguaje y literatura Y sobre la lectura comprensiva No habla sino de renglones En cambio En cambio me compro un texto De lectura comprensiva De pronto yo voy a un congreso Que dice Problemas de la lectura comprensiva De pronto encuentro un artículo En la revista Que dice Estrategias pedagóicas Para cualificar la lectura comprensiva O sea Mientras más libros Y textos lea Menos antecedentes encuentro Los antecedentes Los encuentro más En boletines En separatas En artículos científicos En memorias De eventos Actuales En cambio Los marcos teóricos Y los marcos de referencia Y los marcos conceptuales Si los encuentro más En los libros Entonces Uno lo que debe revisar